¡Suscríbete! 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 En esta parte es donde queremos escuchar Inaguaçu y Dalguense cómo zapatean en Guagua. ¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerte, fuerte! Y en esta parte les pregunto... ¡Se cansaron! Entonces la de tres quiere escuchar un grito bien fuerte... ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es tuyo y se llama... ¡Innovación! ¡¡Eh! Este es el sopilotito que andaba por el putrero Pa' que bailen mis paisanos, campesinos y rancheros Pa' que bailen mis paisanos, campesinos y rancheros Alec y mi chum, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir Alec y mi chum, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir ¿Por qué se estaban comiendo las hostilas de tu prima? Que se oiga bonito innovación, HB Ya para nuestro amigo Felice Huacet ¡Fuera! Comer el sopilotito que come carne y se falla Comer el sopilotito que come carne y se falla Si yo fuera el sopilotito y me comería una muchacha Si yo fuera el sopilotito y me comería una muchacha A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir ¿Por qué se estaban comiendo las hostilas de tu prima? A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir A la quimichu, el sopilotito y Alec y mi chum se fue para vivir Gracias por ver el video.